Yo creo que la Argentina de Messi cometió muchos errores, Perú cometió errores. Lo de Perú lo podemos tratar, a mí Perú realmente, para mí Perú tenía que haber ganado ese partido. Debió haber ganado ese partido. Pero lo cierto es que, para no alejarnos un poco del tema, seguir con el tema de Argentina, por ejemplo, a mí me pareció, Loíza, desde el primer momento que el parado que mandó Sampaoli a la cancha no era el más efectivo. Sobre todo por dos razones. Tiene un tridente que no acaba de explotar y tiene a un tipo tan lento como Viglia en unión a Mascherano que en el centro. Lo va a corregir, parece que está ganando a Pavón. ¿Por qué hablan solamente de Messi? Si es un equipo, o sea, son varios los jugadores y ponen toda la presión encima de Messi. Messi no pudo hacer absolutamente nada porque el resto del equipo no. Y hay imágenes que son impresionantes. Ponen imágenes de Messi, hay una con cinco defensas encima de Messi, hay otra con cuatro, hay otra con tres. Y después, lo que sí me llama la atención, por ejemplo, es, balones que llegan a Messi, tienen que partir de medio campo para llegar hasta adelante. O sea, eso no tiene que habilite. Y además, por al lado Di María perdido, por el otro lado, yo me quedé en mesa también, como que flotando, no sé, sabía qué iba a hacer. No, Mascherano. Sabilia, Mascherano, entre los dos no hacían uno. Después, bueno, el Kun Agüero, que es la que se le dio, la metió, la metió y la metió con una calidad y una magistral forma de hacerlo. Pero lo que me llama la atención, Argentina, con todos los protagonistas que tiene en clubes europeos, no puede hacer frente a Islandia, que es un equipo amateo, lo que tradicionalmente sabe hacer. La cultura, ahora sí, una frase muy del socialismo, pero en el fútbol aplica el colectivismo. Sí.